Aunque San Lorenzo comenzó ganando este partido por los errores defensivos del equipo millonario y por esta definición de Franco. No llegó Ángel David Comiso, que había salido. Eso ocurría a los 14 del primer tiempo. River supo aprovechar los encuentros de D'Alessandro y su nivel de Cavenagui, como en esta jugada, y la impericia para la definición, y del Checho Coudet en su recorrido por el sector derecho. El disparo desde afuera, probando con misil del platinado jugador riverplatense. Al cierre del primer tiempo, San Lorenzo se imponía por la mínima diferencia. Después, D'Alessandro el lujo, el Checho Coudet a la red, y una posición adelantada que no existía del mediocampista del equipo riverplatense. Mal anulado esto, por el señor Soto, ayudante de Fabián Madorran. River con la pelota. Estaba en el campo Pipino Cuevas. Estaba D'Alessandro con su clase de asistencia para Fernando Cavenagui. Y van 21 minutos del segundo tiempo, River esperando a Daniel Fonseca, que está realizando sus últimos trámites, exámenes físicos para ponerse bajo las órdenes de Ramón Díaz, y también la presencia en la Argentina en los próximos días de Juan Eduardo Snyder. Además, tiene el conflicto de la dirigencia con Martín Cardetti, quien no fue a la pretemporada, por eso lo puso a Cavenagui como único punta en el comienzo de este partido. Otra vez Cavenagui, cuando se cumplía el minuto 33 de esa segunda parte, la asistencia primero de Cavenagui para Cuevas, el centro y con el pecho, como el Rafa Maceratesi el último fin de semana para Racing y contra Gimnasia en Mar del Plata. River ya ganaba el partido por 2 a 1, San Lorenzo lo buscó, acosta el palo por lo último. Ganó River 2 a 1. ¡Gracias!